Los Luis no como veníamos haciéndolo. Como lo mencionas, pudimos haber ganado, pero también no pudimos haber perdido. Creo que dejamos de hacer muchas cosas, cosas que veníamos haciendo en los partidos anteriores y no tuvimos esa solidez que había mostrado el equipo. Entonces, ahí está el resultado. Siguiente pregunta. Bien, bien. Están motivando los chavos. Con ganas de seguir mostrando lo que vienen haciendo. Y lo mencioné hace un momento. Creo que hoy no tuvimos esta solidez. No la tuvimos porque nos hacen tres goles. Entonces, si hubiéramos tenido una solidez, igual y ganamos 3-2 o 2-1. No sé. El balance es que no defendimos de la manera que veníamos. Haciendo y trabajando es aprendizaje, lo que siempre menciono. Aprendizaje para los jugadores, aprendizaje para nosotros como cuerpo técnico. Siguiente pregunta. ¿Lores o Lorzano? No, nos sentimos muy bien. Este... Cansados, ¿no? Porque venimos en avión. Este... Entonces, nos estamos adaptando a continuar acá. Este... Pero... Los jugadores y nosotros como cuerpo técnico... Estamos con ganas de seguir trascendiendo haciendo cosas importantes. Y hoy... No le pudimos dar un triunfo a la gente acá en Tabasco. Este... Este... Para eso trabajamos. Eh... Para eso tenemos un gran protagonista físico. Que... Está haciendo el trabajo. Eh... Y... Se vio. Se... Se demostró. Y son desatenciones. Desatenciones las que nos cuestan los goles. Este... Desde la parte física, creo que estuvimos bien. A secas. Cuando puede ser excelente. Este... Pero... Lo que mencioné. Estamos en ese proceso. Seguir mejorando en esta parte. En la parte física. En la parte técnica, táctica. Y en vida adquiriendo experiencia. Eh... Somos el equipo más joven junto con Tamatío. Y esto es importante para nosotros. Eh... Que... Nuestros jugadores. Y nosotros como cuerpo técnico. Adquiramos experiencia. Para... Poder posicionarnos en primera división. Entonces... No es de la noche a la mañana. Es un proceso que tenemos que ir. Trabajando. En el día a día. Y el día de los partidos. Hacer lo mejor posible. Y de la noche 2 2 Es un proceso que va.